¿Qué es el Chiloé, que me lo anexaron? No, en Palena, que me lo anexaron, no, y las comunas de Osorno, Osorno tenía siete comunas y cuatro eran de mi región, Puyegüe, Purranque, Río Negro y Puerto Octavio, entonces había un escenario donde tenía que ir, que me conocieran a ver a la gente, pero el partido tenía una organización sólida, importante, y para ser justo en esto, es tremendamente importante quién es el candidato a la presidencia. El candidato a la presidencia era Elwin, demócrata cristiano. Y la gente hace una asociación normalmente en esto, y que es cierta, y que la podemos hasta cuantificar siempre, que tiene una opción, un plus, el hombre que representa la línea o el partido del presidente, aunque vayan todos apoyando al presidente. Y eso es así. Y en eso me fue bien, no estaba bien boleteada mi candidatura en los medios, pero gané, y gané con comodidad.